Este, que la primera recomendación es Vincent Girasoles contra el Mundo de Mario Iván Martínez. Este libro me pareció muy interesante, fíjense, porque, como les decía, me llegó de regalo de Navidad. Después de que nuestra queridísima Alegría Martínez ya nos había recomendado esta obra, ¿se acuerdan? Quienes ven la chisma quizás se acordarán, ya nos había recomendado esto. Y yo a Mario Iván Martínez lo ubicaba más como en teatro infantil. Es muy bueno haciendo cosas infantiles, pero, pues, le entró al personaje de Vincent Van Gogh, le interesó muchísimo el personaje, a raíz de que, por lo que estuve leyendo, que le piden que haga locución para un documental sobre el pintor. Entonces, ahí le entra de lleno, se pone a investigar y escribe esta obra de teatro de Vincent Girasoles contra el Mundo. Donde no solo le escribe, sino que él es el que protagoniza a Vincent Van Gogh. Y vean nada más, esto es una foto de su caracterización de Vincent Van Gogh. Vean nada más qué maravilla. O sea, de verdad se convierte en él. Estoy muy sorprendida, porque si buscan fotografías de Mario Iván Martínez, no pensarían que se parece a Vincent Van Gogh. O sea, se cortó la oreja. No, bueno, tampoco tanto. Ah, pues ahí está la foto. Sí, miren, aquí está la foto de él. O sea, no les parece... La foto tiene como 20 años. A mí me parece una transformación increíble, y eso es algo que le admiro mucho a los actores, esa capacidad que tienen de convertirse en otra persona. Y entonces, lo que me pareció muy interesante el libro es que no solo tiene la obra de teatro. Aquí, miren, les voy a mostrar. Escena uno, los diálogos, o sea, es, digamos, es un libro de dramaturgia. Pero antes de llegar a la obra de teatro, tenemos todo esto de contexto biográfico de Vincent Van Gogh. Y me pareció muy interesante la manera en la que lo hace, porque es un gran libro de divulgación. Eso es algo que me gustó. Mario Iván Martínez es algo que no es, hasta donde tengo entendido, historiador del arte. Él estudió teatro, y bueno, y actuación, y canto, pero me gusta precisamente por eso, porque su acercamiento es desde alguien que lo está mirando como desde otra perspectiva, ¿no? No es esta perspectiva académica de, digamos, de historiador del arte. Creo que además también es como muy sincero en la manera en la que presenta la información, porque también no pretende ser un erudito y no pretende ser un, digo, un especialista, creo que ya es, porque ha hecho tanta investigación sobre el personaje para hacer la obra de teatro, pero no escribe con ese tono de, yo voy a venir a contarles toda la verdad sobre Vincent Van Gogh. Lo que hace también, que me parece muy interesante, es narrar mucho en primera persona cómo se fue él informando de temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una parte donde dice, bueno, cuando estaba en París, porque además el libro también es el resultado de un viaje que él hace tanto a Holanda como a París para documentarse. O sea, entonces realmente es un trabajo de investigación que, como les decía, no es él quizá un académico o un historiador del arte, pero es un trabajo de investigación riguroso. Y me gustó como de pronto, esto me dio como mucha risa, que decía, bueno, pues un día en París escuché a una señora que explicaba que seguramente en su delirio Van Gogh se cortó la oreja porque en esa época llegaron los toros a Francia, como que se volvió popular el espectáculo de la tauromaquia, y entonces como que él había visto eso, y que esa era una teoría de por qué decidió quitarse la oreja y regalarla como trofeo. Yo jamás había escuchado esa teoría, ¿no? Ya él mismo dice, después consulté con especialistas y que la tauromaquia llegó, bueno, que esa costumbre de cortar las orejas llegó a la tauromaquia años después de que Van Gogh se haya cortado la oreja, entonces que es poco probable. Igual fue el primero. Igual fue al revés, la inspiración. Sí, dijeron, ah, mira, hay que brindar el toro. Le cortaron la oreja y la cola. Exacto. Entonces, bueno, me gusta porque te dice estos detalles, ¿no? De, bueno, pues escuché esto, no sé, lo confirmé. Es en eso como muy anecdótico, que también me gustó, porque de pronto cuando lo lees, hasta como que sientes que te lo está contando, casi como una conversación, ¿no? Como que estás ahí echando el chal, echando el cafecito, que como quisiera uno, ¿verdad? Sentarse a tomar el cafecito con Iván Martínez. Entonces, pero eso me pareció maravilloso. Y también muchas veces dice, hay muchos especialistas que han escrito sobre esto. Y cita algunos, ¿no? Dice, bueno, fulanito propone, sobre todo cuando es entrarle a esta parte de los temas de salud mental, los temas de por qué se cortó la oreja, que porque cómo fueron sus últimos, pues sus últimos días, ¿no? En el hospital psiquiátrico, el supuesto suicidio, etcétera, etcétera. Él siempre es como muy claro en decir, pues estos especialistas, ¿no? Los especialistas dicen esto. Como que sí, eso me gustó. No trata de ponerse como en este rol de yo lo sé todo. Yo soy el erudito. Y eso me pareció como fantástico. Como que todo muy sincero, muy transparente. Pero a la vez aprendes mucho. O sea, yo, por ejemplo, incluso les diría, como historiadora del arte, digo, obviamente estudiaba Van Gogh, ¿no? En mi clase del siglo XIX, cuando estudiamos impresionismo. Pero no es un personaje en el que yo personalmente me clavara mucho. Entonces, digamos que mis intereses, sí me gusta el impresionismo y todo esto, pero mis intereses iban más hacia el siglo XX, ¿no? Entonces, como que siento que yo también incluso aprendí, ¿no? O me acordé de cosas que decía, ah, claro, sí, claro. Yo me acuerdo que eso lo vi en la escuela. O sea, está muy bien documentado. Y también lo que me gusta es que tampoco asume que todos estamos partiendo desde el mismo lugar. ¿A qué me refiero? Pone notas al pie. Por ejemplo, cuando dice, bueno, en tal año conoció a Paul Gauguin. No asume que el lector sabe quién es Paul Gauguin. Te pone la nota al pie. Paul Gauguin fue uno de los pintores más representativos de esa época. Igual es lo que hizo editora o editor. Puede ser, pero me gusta. Por eso les decía que es un gran libro de divulgación, porque precisamente como no es alguien que viene, digamos, de la historia del arte, de la academia, no asume que el lector va a saber estas cosas. Y entonces creo que en eso también es interesante, porque siento que parte un poco de su propia experiencia, ¿no? Él como actor y dramaturgo, pues tampoco tenía por qué saber ciertas cosas de datos históricos o de personajes de la época. Y me imagino que también se tuvo que documentar al respecto, ¿no? Entonces eso me pareció súper interesante. Entonces la verdad es que me gustó y me gustó sobre todo esa combinación de el estudio biográfico muy bien documentado, muy bien escrito. O sea, es como les digo, es súper, este, pues como platicadito, como anecdótico, ameno, muy accesible. Y también me gusta que incorpora muchos textos de las cartas ateo, textos del, tanto del, digamos, esos del propio, del propio Van Gogh, como algunos también de sus contemporáneos, frases, citas, las cosas que otros escribieron sobre él. Hay una que me gustó mucho, que ahora ya no encuentro. Recuerdo que la leí que era de Camille. O sea, es como una primera aproximación a... Exacto. Podría ser como una primera aproximación a Van Gogh. Exacto. Ya si te quieres clavar más, están los libros especializados, ¿no? Claro. Están los libros académicos. O sea, yo creo que... Y luego me quedé pensando, y si hay películas, ¿no? Pero siento que una serie... Está la de Dafoe. Ah, sí. Siento que una serie estaría buena. Una serie estaría maravillosa. No, también hay como ese contexto... Una serie de la época. Justo, de la época y... Hay una serie a los pre-Rafaelitas que es maravillosa. No, no, no. Yo no la he visto. Un manche, pero maravillosa. Que la hizo la BBC, porque, bueno, los pre-Rafaelitas eran ingleses. Pero justo es como ese grupo de artistas en su época. Es increíble. Algo románticos se llaman. Sí, estaría bueno, ¿no? Siento que sí estaría bien. Estaría padrísimo. Que la haga Vicks. Ojalá Netflix Francia nos tome en cuenta. Netflix Francia. Camille Pizarro. Netflix Holanda. Este hombre o se vuelve loco o nos deja a todos atrás. Mira. Está muy buena, ¿no? Sí. O sea, tiene eso también que me parece. Creo que lo resumas muy bien. Una primera aproximación. Sí. O sea, creo que esto te da las bases para entender mejor al personaje. Entender también qué se ha escrito sobre él. Qué se sabe. Qué se especula. Y ya si le quieres entrar con más detalle, pues ya te buscarás a otras referencias, otras fuentes como mucho más especializadas, ¿no? Pues es que además es uno de los artistas que yo creo que más se han estudiado en el mundo, ¿no? O sea, debe haber, además del museo, debe haber mucha gente que se ha de haber aproximado desde distintos ángulos. Desde el psiquiátrico, desde el histórico, desde la historia del arte, ¿no? Desde el pictórico. ¿O tú qué opinas? Sí, estaba viendo los comentarios. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, sí, creo que eso es lo que sigue fascinando de Vincent Van Gogh. Es eso, ¿no? Que hay como tantas maneras de acercarse a él. Y yo justo a propósito de ese comentario, señor productor, quería explicarles lo del amarillo. Ah, caray. Sí, sí, sí. ¿Del amarillo y Van Gogh? De por qué el amarillo y Vincent Van Gogh, porque me pareció muy interesante y les quiero contar de dónde empecé yo a averiguar esta información. O sea, a ver, creo que sí hay dos colores que uno ubica con Vincent Van Gogh, que es el amarillo y el azul. Sí. ¿No? Y el amarillo sobre todo. De hecho, si ustedes entran a la página del Museo Van Gogh en... En... Amsterdam. En Amsterdam. Este, el fondo de la página es amarilla. Les voy a poner una liga que les traigo porque, pues, ya ven que aquí nos gustan las cositas ñoñas. Ya la había compartido en mi Twitter cuando fue el día de la bipolaridad porque se cree que Vincent Van Gogh era bipolar. Y entonces el día de la bipolaridad coincide con su cumpleaños. Entonces, ya les había compartido esto que es unos recursos que tiene el Museo Van Gogh, de hojitas de colorear que puedes descargar e imprimir en tu casa. Ahí van a ver el amarillo. Justo aquí nos está diciendo Fer ampudia que ayer fue el Yellow Day. Por eso, mi Fer... Hay que llegar a tiempo. No, por eso estamos... Sí, también. Pero por eso estamos recomendando este libro porque hay un vínculo muy directo entre Vincent Van Gogh y el amarillo. Y, pues, porque esto originalmente iba a ser ayer, pero se nos cruzó un evento de trabajo. Los que son beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo Becaditos, ¿saben por qué? Ellos sí se enteraron, porque ahora tenemos un chat con los miembros, donde se enteran antes que todos de estas cosas. Pero entonces, pues, el tema de Van Gogh y el amarillo, como pueden ver aquí también usan el amarillo en el título, pues es todo un tema. Hay ciertos artistas que relacionas a ciertos colores, ¿no? Pero fíjense que yo llegué a este tema por el stand-up de Hannah Gadsby, Nanette. Ya se los habíamos recomendado aquí. Hannah Gadsby es historiadora del arte de formación. Y este stand-up que está en Netflix, que se llama Nanette, pues fue un súper fenómeno. De hecho, ahora Hannah Gadsby está en el ojo del huracán de la historia del arte. ¿Por qué? Porque el Museo de Brooklyn la invitó a curar una exposición de Pablo Picasso, porque ella, pues su stand-up tiene mucho que ver con historia del arte, mucho que ver con feminismo, con sus propias luchas. Y, pues, habla de Picasso y de cómo Picasso era un violentador. Entonces, le invitaron a hacer una curaduría sobre Picasso en el Museo de Brooklyn. Y, pues, ha sido muy, muy criticada porque hay muchos hombres a quienes no les ha gustado que hablen de Picasso machista. Yo pensé que era porque, este, había hecho en Yasmín Esquivel y plagió su título de historiadora del arte. No, 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 no. Y también cuestionan que hay, ¿por qué una comediante está, ajá, es una comediante pero que tiene una licenciatura en historia del arte? Entonces, está perfectamente capacitada para hacer curaduría. Decidió dedicarse a la comedia. Pero, entonces, en la net, hay una parte donde ella empieza a explicar que en uno de sus stand-ups hablaba de que ella toma antidepresivos y de los temas que ha tenido de salud mental. Y, pues, que al final del stand-up se le acerca un señor y le dice, yo tengo una opinión. Entonces, hasta se burla. Un señor con C. Ajá, hasta ella se burla así de, ah, los señores tienen opiniones. ¿Ven es Ciro Gómez Leymar? Y dijo, aunque en mi stand-up dije que no es nada útil la opinión no solicitada en temas de salud mental, él tenía una opinión. Entonces, que su opinión era, yo creo que tú no debes medicarte porque tú eres un artista y los artistas tienen que sentir. Y, pues, le dice, imagínate, si Van Gogh se hubiera medicado, no tendríamos los girasoles. Y, pues, ella misma se burla y dice, nunca pensé que mi licenciatura en historia del arte sería útil. Y, pues, empieza a explicar, bueno, el motivo por el que tenemos los girasoles es precisamente porque Van Gogh se medicaba. Y, pues, ahí empieza a explicar que él se medicaba no solo por psiquiatra, sino que a veces se automedicaba y que también se sabe que a veces se comía sus pinturas. Bueno, como que mordía sus pinceles. Entonces, bueno, el señor, pues, estaba lleno de... Y chupaba tierra y en concreto. A lo tanto, lleno de sustancias. Y, pero, ella explica que, sobre todo, hay un cuadro donde se ve a un médico con una flor. Señor productor, si nos permite dar esta bonita clase de historia del arte. Porque, les voy a decir, a raíz de que escuché eso en el stand-up de Hannah Gadsby, me puse a investigar. Y encontré un artículo de la revista Nature para que vean que, además, buscamos buenas fuentes. La revista Nature es de... ¡Ah, claro! Es de las revistas médicas arbitradas, indexadas. Tú eres de la escuela de Antonio de Alascano. Antonio Alascano siempre cita Nature. Cita Nature y hace la nota, pero como si fuera, este... Bueno, es que yo sé que este chismoncito les va a gustar. Díganme si quieren que me calle y me caigo. No, síguele, síguele, síguele. Bueno. Hablas bien bonito. Pues, resulta que en este artículo de la revista Nature, que, como les decía, es una de las revistas de ciencia más importantes a nivel mundial. Pero revista de ciencia, o sea, indexada, arbitrada, ahí se publican los papers más importantes de investigación científica, o sea, no revista... Sí, que si la ivermectina, que si la vacuna contra el papiloma humano... Pues ahí comprobé que, efectivamente, lo que dice Hannah Gadsby es cierto. También he de decirles que hay otro artículo que ahorita como que medio recupere... Déjame ver si lo vuelvo a encontrar. Es que se me olvidó la... Ay, era el Journal de Medicina de no sé qué universidad gringa. Ya se me fue. Ya se me fue. Como Phil Barrera. Ya se fue. Phil Barrera. Sí, es el Western Journal of Medicine. Ahí también lo explican. Lo que dice esta teoría de por qué Van Gogh veía o pintaba tanto en amarillo es porque él genuinamente veía las cosas muy amarillas. Y tiene que ver con esta obra que están viendo ahí, que este es el Dr. Paul Gashet. Y este doctor era psiquiatra. Él es muy famoso porque, es muy famoso en la historia del arte, porque él conoce a Van Gogh a través de Theo, su hermano, pero él, pues, precisamente porque era un coleccionista de arte. Entonces, Theo era un marchante de arte. Y entonces, pues, el Dr. Gashet le había comprado obra a muchos de los artistas contemporáneos a Van Gogh. Entonces, conoce, bueno, a Vincent, ¿no? Conoce a Theo, Van Gogh y luego a Vincent. Y entonces, resulta y resalta que en algún momento lo va a ver, pues, por todos sus problemas de salud mental que tenía y también por la epilepsia. Entonces, el Dr. Gashet le da una medicina que, pues, es conocida como digitalis. Y esa digitalis sale de esa plantita que tiene ahí. ¿Digitalis purpurea? A este, exactamente, que es la digitalis purpurea. En inglés es foxglove. Ah, caray. Este, Hannah Gatsby lo dice así, que, pues, lo pinta con un foxglove y que de ahí se deriva una medicina que Van Gogh tomaba para la epilepsia. Sigue siendo, por cierto, por lo que estuve leyendo, una medicina muy importante. Lo que explica uno de estos artículos en el Western Journal of Medicine es que se usa sobre todo para medicinas de problemas cardíacos. O sea, aparentemente no sirve para la epilepsia, que es para lo que se lo daban a Van Gogh. Conri. Para los problemas cardíacos, sí. Pero fíjense, lo que también es muy interesante es que hay algunas teorías que creen que lo del color amarillo podría ser también por la absenta. Porque aparentemente si tomas mucha absenta, puedes también percibir más el color amarillo. Pero que sobre todo la gente que toma digitalis y que lo consume, tiene una cierta sobredosis o lo consume, digamos, en grandes cantidades, tiene este problema de ver las cosas en amarillo. Así que, pues efectivamente, como dice Hannah Gadsby, quizá tenemos los girasoles precisamente porque Van Gogh se trataba de sus problemas médicos y se medicaba. Sí. Así que dice que la digitalis, su uso medicinal ya era conocido por los antiguos egipcios. Ah, mira. El órgano de la planta utilizado para sus virtudes medicinales son las hojas. No tienen el olor, aunque característico, y un sabor amargo. ¿Cómo se llama en español? Digo, porque digitalis es... Se llama... De dalera. Ah, digitalis purpurea es el nombre médico, ¿no? Popularmente de dalera o digital. Bueno, y o sea, y si les interesa, digo, les podría mandar la liga, pero hablan de que hay una cosa que se llama digoxin, no sé cómo se llama en español, y entonces digoxin, entonces que la enzima no sé qué, y que bueno, básicamente ahí está toda la explicación científica de por qué esta planta y la medicina derivada de esta planta produce este efecto de ver las cosas en amarillo. Mira. Uh, qué interesante. Qué buen dato, ¿no? Sí. Me pareció súper interesante esto. Aquí sé. Como tengo que ser a Matt Groening, abusador del digitalis. Igual y sí. Igual y todo en Matt Groening era un abusador del digitalis. Sobre todo, fíjense que algo que estaba leyendo que me pareció también muy interesante era este tema de que el... Sobre todo te hace como percibir como... Como ahoras. Órale. Amarillas. Pues como las pinturas de Van Gogh. Ajá, exacto. ¿No? Exacto, tal cual. Y algo que también estuve leyendo, que les traigo este dato porque me pareció muy interesante, también sobre todo, yo quisiera saber cómo es que hicieron este experimento. Explican que lo de la absenta es una teoría que ya se ha refutado porque, según investigaciones realizadas en 1991, se demostró que una persona tiene que tomar 182 litros de absenta para producir este efecto visual. ¿Cómo comprobaron que tomaba 182 litros de absenta? Suena como un experimento muy divertido. Suena a que la pasaron muy bien. ¿Cómo que Susana Paz no está en el chat? Agrega Susana Paz ahorita. No es posible. A ver, pásame tu teléfono. Yo pensé que sí estaba... Digoxina, dice Mónica Oriseño. Exacto, tiene algo que ver con la digoxina, este efecto, entonces, bueno, pues es interesante, sobre todo porque creo que demuestra lo que decías, cómo Van Gogh es un personaje que se estudia desde muchas perspectivas y una de las que sigue generando muchísimo interés es la de la salud mental y los problemas neuronales en general, porque también era epiléptico, pues como vimos, ¿verdad? Lo cual también... Ah, caray. Bueno, si no, ahorita lo resolvemos, ¿va? Va. Este... Ah, entonces les decía, el tema de las enfermedades que pudiera padecer, bueno, lo estábamos platicando también la semana pasada con Juan Piz, ¿se acuerdan de la chisma? Como también, por ejemplo, hay estudios sobre las enfermedades de los compositores y demás. Es una perspectiva muy interesante. Solo que de pronto es un poco arriesgado, sobre todo cuando son temas de salud mental, ¿no? Como aventurarse a hacer un diagnóstico. Hay muchas teorías. Principalmente, se cree que padecía bipolaridad, pero fíjense que en este artículo que estaba revisando sobre el tema de la digitalis, menciona que más bien tenía depresión maníaca. Ah, vale. Ah, vale. Que creo que también es como un cuestionamiento súper válido, ¿no? Bueno, uno no es creativo y está en este valle de lágrimas. También es como que... No tiene que ser creativo. Claro, pero sufrimiento emocional, ¿no? Sí, claro. Sufrimiento emocional. Pues bueno, ahí está el tema del amarillo. Pues es que es como esta romantización del artista, ¿no? Sí, también. También es como... Y también ha habido muy buenos artistas que no tenían ningún problema de ese tipo, ¿no? Ajá, no. Es que tienes que leer ese pinche libro allá, el de Extrañas. ¡Ay, sí! Tienes que leerlo. Es que estaba terminando la máscara, este, la máscara del rey maya para recomendárselos esta semana, pero ya al fin me voy a poner a leer Extrañas. Porque en Extrañas, este, este, hablan de absenta, de medicina. Ay, es que son muy buenas. Hay un, hay un cuate que dice que el talento como que crece, no importa en qué condición social. Puede ser rico o pobre, pero con talento. Eso es cierto. Y aquí como dice el hilo solares, algunos sufrimos y no sabemos hacer nada. Exacto. Puro desquacerado. Rafaela también justo nos dice, es romantizar las enfermedades mentales. Plomo, cotemoxada. Me imagino que te refieres a lo de los pinceles, ¿no? Del, de que luego mordía sus, se pone a chupar sus pinceles. Este, aquí nos dice Ingrid Anela Farfán, que le encanta Hannah Gatsby. A mí también. Dice, cotemoxada que era borderline. Sí, es otra de las teorías que se, que se han propuesto, ¿no? Eh, pero bueno, la más aceptada es que, que era bipolar. Déjenme ver por aquí qué otros comentarios. Ay, dice, Ferran puede que 182 litros, eso era un reventón, efectivamente. Sí, sí, sí. Eso era un gran, gran reventón. Ingrid Anela Farfán dice que quiere estar en el chat, este... Puede estar en el chismatel. Puede estar en el, en el grupo de Telegram, que ese es libre para todas las personas de esta bonita comunidad. Y, eh, el chat es solo para miembros, para los que pagan el, el plan de miembros aquí en YouTube o en mi página web, que es becaduncan.com. Pero hay precios de todo. Hay precios, damita, hay precios. Hay precios, hay precios. Claro, les damos, les damos precio. Eh, bueno. Pues, eh, ahí está. Vincent Girasoles contra el mundo. Chan, 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 chan. De Mario Iván Martínez. Un libro del sello Reservoir Books, de Penguin Libros Médicos. México y ahí se van a poder enterar de todos estos y más detalles de la vida de Vincent Van Gogh, además de, eh, pues poder leer la dramaturgia original de la obra de teatro homónima.